Me voy a ir un poco atrás a la industria para contar, y nunca he contado esto en específico, a nosotros no nos gusta la logística, ¿ok? Y de eso estábamos seguros, porque yo ya conocía el negocio de mi familia de unos años atrás, y Max ya había trabajado en una empresa de logística. Entonces, desde el día uno dijimos, si en 20 años esto es lo más exitoso del mundo, y es una, voy a omitir el nombre de una empresa de logística tradicional, no voy a ser feliz, o sea, no lo vamos a ver como un éxito. Y me acuerdo que esa plática la tuvimos, creo que caminando a un software, no me acuerdo cómo fue, pero íbamos caminando y fue, sí es cierto, no queremos ser una empresa de logística. ¿Qué es lo que nos apasiona en Outports? Es, 90% de lo que ves a tu alrededor estuvo en un contenedor marítimo. Entonces, eso sí me emociona, sí me emociona como estar detrás de que a la gente le llegue el iPhone a tiempo, y estar atrás de que las vacunas lleguen a su destino final, y estar atrás, me explico del impacto que crea. Entonces, creo que algo que nunca ha cambiado en Outports es la visión. La visión es, queremos que alguien, una empresa que quiera mover carga de punto A a punto B, por ejemplo, de China a México, no solo usen Outports para mover la carga, sino también para obtener financiamiento, para obtener seguro de carga, para declarar sus impuestos directamente desde nuestra plataforma, etc. Sé que son cosas medio geeks, pero al final, o medio unsexy, pero al final del día, gran parte de las empresas dependen 100% de eso, ¿no? O sea, muchos dicen que Apple es mucho más una empresa de supply chain que de tecnología, porque puede posicionar su teléfono en 40 días en Anakel, ¿no? Por así decirlo. Y, entonces, entramos a YC, nos dimos cuenta que para cumplir esa visión a largo plazo de ser el sistema operativo de cadena de suministro, teníamos que empezar por logística. O sea, teníamos que pasar por ahí, y nos encanta. O sea, hoy en día lo hacemos. ¿Por qué? Porque lo hacemos distinto. No hacemos, o tratamos de no hacer el proceso tradicional de un agente de carga. Tratamos de cambiar completamente la experiencia, y eso ya nos encanta, ¿no? Son dos approachs completamente distintos. Entran con todos estos bríos, con ganas de transformar una industria sumamente arcaica, enraizada en sus costumbres, una industria de papel, básicamente. ¿Cómo es tu experiencia tratando de llegar a un cliente potencial con cero experiencia, con muy poco conocimiento de la industria, con muy poca edad, hablarles tal vez de cosas que ni siquiera entienden como sistemas? De lo que nos dimos cuenta en ese entonces era, cuando empezamos decíamos, queremos que Nowport sea para cualquier empresa. Y después fue, ok, no, espera, las startups no ocupan Nowport, y las pequeñas y medianas empresas no ocupan tanto Nowport. Las medianas, no estoy, mira, no puedo decir el nombre en específico, pero todos van a saber quién es. Entonces, nuestro primer cliente en México era parte de la refresquera más grande del mundo. ¿Me explico? Entonces, ahí fue como, ah, ok, estas empresas sí tienen esa necesidad de digitalización, de sistemas, y desde ahí nos centramos en empresas medianas y grandes. No confiaban mucho en nosotros. A lo mejor decían, bueno, te voy a dejar que me muevas esta carga, y te voy a dejar que muevas este paquete que tengo en Amsterdam. No su cadena de suministro principal, pero fue un proceso de ventas, pues, lento, que nos terminó dando resultados, ¿no? ¿Y qué aprendiste de cómo comunicarte con este tipo de clientes cuando nuevamente traes este handicap de que hay bajas expectativas de lo que tú puedes ofrecer? Sí, cuando estábamos empezando a vender, tuvimos que tomar como 10.000 cursos de este LFT, de todos los vendedores que se te ocurra de cómo se escribía un mail. ¿Me explico? Porque nunca lo habíamos hecho antes, nunca habíamos vendido a una empresa como tal. ¿Cuál es el curso que más te ha marcado? Creo que el de este LFT, el de How to Sales 101. Lo tiene en YouTube, me encantó. No, porque va desde los tecnicismos de cómo escribías un correo y qué action item le pones al final, etcétera. Pero esos aprendizajes fueron clave, porque lo que tratábamos de hacer era vernos tan profesionales para contrarrestar que cuando nos vieran iban a decir, ah, tienen 20 años. ¿Me explico? Y eso, aprendimos como locos. Lo que sí hicimos un poco distinto a un proceso de venta tradicional es que mediamos absolutamente todo desde el día uno. Nosotros mediamos cuántas personas, y hasta hoy en día lo hacemos, cuántas personas abren nuestro correo, cuánto tiempo se tardan en responder, quién era el decision maker, etcétera. Y eso, creo que un buen sistema puede romper cualquier barrera. Y esa barrera en ese entonces era, pues, el no tener la confianza del mercado. Porque no solo era un tema de edad, era un tema de un nuevo jugador también. Porque era una industria que viene operando con los mismos jugadores los últimos 70 años. Y en ese momento, para manejar todo este pipeline de ventas, ¿usaste algún CRM? Sí, Close. Close. Es el que yo uso personal. Está genial, es el mejor. No he encontrado otro. Y ese es de Salesforce. ¿Lo siguen usando en Salesforce? Sí, hoy en día lo usamos. Cada vez que entra alguien experto en ventas, dice, vámonos a Salesforce. Pero algo que me ha encantado de Close es que les escribes un correo de, oye, estaría bueno que este filtro tuviera esto. Y al siguiente día lo tiene. O sea, es como una startup y todo el tiempo cambia. Y nos ha encantado esa dinámica que agarramos con el equipo de ellos. Porque también nos vieron crecer de cero usuarios o de dos usuarios a 350 hoy en día. Entonces, también creo que, bueno, ha habido win-win situation, ¿no? ¿Cuándo supiste que tenías algo entre manos? ¿Cuándo pasó de ser este juego o este sueño o este proyecto a, oye, aquí hay algo y estamos logrando cosas y estamos creciendo? Mira, lo siento momentáneamente. Te voy a decir por qué. Porque como estamos en una industria, no quiero decir difícil, porque yo estoy seguro que cualquier emprendedor haciendo algo está en algo difícil. Pero sí es algo complejo la logística porque lidias con como 15 distintas partes. Los proveedores, los agentes aduanales, el SAT, las navieras, el proveedor en origen. ¿Sabes? Pones tantas partes que es una situación compleja. Entonces, hoy en día seguimos teniendo demasiados retos operativos. Si te digo de los momentos en los que he dicho, ok, como Nowports va bien, fue esa vez que cerramos el primer cliente. Dije, ok, por fin dimos como en el blanco de qué tipo de clientes queríamos. ¿Cuál era el servicio que le ofreciste a ese primer cliente? No, ese primer servicio era en Santa Fe, en Ciudad de México, en sus oficinas. Llegamos, les enseñamos diseños de la plataforma. ¿Cómo te vestiste para esa reunión? No me acuerdo, creo que fui en botones, algo de lo que me arrepentiría, porque no me quedaba tan bien. Pero fuimos en botones, en traje y todo, y nos hemos dado cuenta que es mucho mejor ir natural a vender. Digo, tampoco sin caer en las crocs de home office, pero ir natural. Pero a ver, llegamos y les ofrecimos, oye, si tú mueves tu carga con Nowports vas a poder ver en tiempo real dónde va tu barco, cuándo llega, notificaciones. Y todavía no teníamos nada de eso. Teníamos algunas cosas, pero no teníamos nada. Específicamente el mapa no lo teníamos. Y Coca-Cola ese día, como a las 7 p.m., imagínate que fuimos a las 12 p.m., y a las 7 p.m. nos dice, oigan, aquí está su primer embarque. ¿Sabes? Ya no estaban pasando qué orden tenían en China. Nosotros nunca habíamos operado. Tuvimos que hablarle a un competidor que nos ayudó demasiado, y le doy un cudos en ese sentido, se llama Simon Cohen. Pero, y nos ayudó a sacarlo, ¿sabes? Sin interés. No ganó nada en esa transacción. Nos ayudó a sacarlo en lo que nosotros programábamos, etc. Al final del día le dimos la experiencia al cliente, porque en vez de digitalizarlo en un mes, lo hicimos en dos noches. Pero el cliente estaba enamorado de ver su carga en tiempo real, ¿no? Y entonces, una vez que empiezan a tener tracción...